Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar el famoso Hola Mundo con Java, utilizando IntelliJ IDEA. Bueno, me voy aquí a File, New, Project. Vamos a colocarle el nombre de proyecto Java, Hola Mundo. Listo. Y bueno, el lenguaje que va a ser en Java, la aplicación IntelliJ IDEA, también este programa soporta Kotlin, Groovy y JavaScript, entre otros más. Bueno, voy a poner el Crate, voy a ponerle nueva ventana en mi caso. Y por aquí me voy a la opción Source, clic derecho, SR Source, clic derecho, New, Java Class. Como verán, aquí existen otro tipo de tecnologías, lenguajes. Vamos a utilizar en esta ocasión Java Class y escribimos el nombre Hola Mundo. Listo. Por aquí por defecto, vamos a colocar, vamos a tener que declarar el famoso, la función principal, ¿no? Y aquí en IntelliJ IDEA solamente pones Main y Enter. Y listo. Y en otros IDs podría ser con, por ejemplo, con Eclipse o con NetBeans, ¿no? Aquí tenías que escribir con System.out.println. Aquí solamente sería South, South, sin nada más, Enter y ya te aparece, ¿no? Y aquí podrías escribir, borras lo que está acá adentro, ¿no? Y en comillas, hola mundo. Listo. Y ejecutas clic derecho, wrong y se abre la terminal. ¿Por qué está la terminal? Aquí está el famoso hola mundo. Y bueno, de esta manera se escribe hola mundo de IntelliJ IDEA. Bien, gracias. Nos vemos en otro video tutorial. Cuídense mucho. Hasta luego. Chau. Y muchas bendiciones.